Inicia la interfase visual. Listo. Importa preferencias de la interfase central. Importando, señor. Entonces, ¿qué dices? Nuestra descarga ya está completa, señor. Estamos en línea y listos. Iniciamos la prueba virtual. Importando preferencias y calibrando ambiente virtual. Revisa las superficies de control. Como diga. Completamos la prueba de Mark II. Me dispongo a apagar y a iniciar el diagnóstico. Ah, sí. Quiero pedirte que revises el clima y el tráfico aéreo y escucha el control en tierra. Aún quedan terabytes de cálculos que se necesitarán antes de probarla en vuelo. Jarvis. A veces tienes que correr antes de caminar. ¿Listo? En tres, dos, uno. ¡Se comporta excelente! ¡Se comporta excelente! ¿Cuál es el récord de ese año? El récord de altitud es de 26.000 metros, señor. ¡El récord se hicieron para romperse! Señor, se está generando una capa de hielo peligrosa. ¡No pares! ¡Vos arriba! ¡Nos congelamos, Jarvis! ¡Despliega los anhelones! ¡Jarvis! ¡Hay que romper el hielo! ¡No! 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 ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡No! 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 ¡Gracias!